Ahorita familia voy a acomodar aquí esta área para comenzar a trabajar. Y les muestro en un momentito más. Es que yo no puedo acomodar y grabar, no sé, necesito las dos manos. No tengo el tripot, lo tenían mis hijos pero lo rompieron. Entonces, bueno, vamos a acoplarnos con lo que tenemos. Tan, tarán, como dicen, así es como queda el área de trabajo ahorita. Perdón los cambios de color pero ¡ay! el sol, hay nubes, está jugándose mucho. Vean esta barbaridad, pero bueno, con el sol no puedo hacer nada. Bueno, tengo cinco pedidos. Voy a hacer una corona reina. Bueno, primero necesito checar las estructuras que estén bien. Pintura, la corona reina, de hecho pintura, rebabas, lijados, en fin, detalles. Al toscano, pues el toscano es en color blanco y con pintura de poliuretano. Entonces no hay tanto problema. Sí hay que ponerle la cintilla con la que se sostiene el velo. Y la parte, el ansel que está allá atrás, todavía no lo he terminado de tapizar. Bueno, ya está tensado y todo, falta meterle costura. Tengo una corona capricho que la tengo aquí abajo y una corona rey. Pero bueno, primero voy a comenzar con estos y ahorita voy a subir las otras piezas para que también las vean. Espero no hacer tan largo el video. Y conforme vaya haciéndolo, platico con ustedes para hacer un poco diferente el video. Así que vamos, ah, por cierto, por cierto. Cuando trabajo con las estructuras, no tengo ningún problema que, porque sí suelto. Aquí, por ejemplo, no lijo, no nada. O sea, ahorita la subí para checar detalles. Aquí tengo muy buena luz. Y ya todo lo hago al aire libre. Aquí, este, no tengo problema de que exista tierrita ni, por ejemplo, ven algunos pedacitos de tela porque estuve tapizando esa pieza. Y el problema viene cuando trabajo con los velos. Ahí sí no puedo tener nada de basura, nada de, o sea, tengo que barrer, trapear. Porque como corto la tela y se empieza a costurar, este, no puedo tener las piezas, no puedo tener sucio acá. Entonces, cuando barro trapeo, me pongo unas calcetas, precisamente para evitar ensuciar la tela. Este velo tiene, la corona reina, con la corona reina manejo ocho metros de tela. Con el toscano manejo igual ocho metros de tela. Con el ansel manejo siete metros de tela. Con el que he manejado más tela es con este que les dejo por acá, que es el Dutch Bell. Que ese fue mi primer velo. Ya, ya lo he dicho en muchos videos. Así que, bueno. Ah, por cierto, también. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué si tienes tu oficina? Ahí se ven muchos cuartos, como en el video que les he comentado. De aquí para allá. Ahorita saqué algunas cosas. Y el azul que está allá es mi botella de agua que siempre tomo, porque ahorita les platico algunas cosas. Y de aquí para allá, este, hubo ajustes por la pandemia, les estoy honesta. Bueno, yo creo que qué negocio, díganme ustedes, qué negocio no ha sufrido cambios o ha tenido que reestructurarse nuevamente por esto de la pandemia. Ay, perdón. Bueno, pues vamos a comenzar y seguimos platicando. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. No había dado el intro hace rato, que les mostré las piezas que estaba haciendo ayer. Grabé el video con la mismita dinámica que era lo que quería hacer. Estoy terminando de coser el modelo Ansel que se los dejo por acá. Ayer lo terminé de tapizar grabando el video, pero, este, me di cuenta de algo al estar editando. Y de verdad me sorprendí porque me vi una de tics agarrándome el cabello, agarrándome la cara, subiéndome los lentes, rascándome la nariz. Por eso ahorita les decía, ya voy a empezar. Editando el video, yo me desesperé y dije, no, o sea, no puedo subir este video así, no puedo, no puedo. Si yo me desesperé, no quiero pensar los comentarios de la gente. Aunque eso, pues, me debe de valer un y dos con, pero, digo, no, si a mí no me gustó, definitivamente, ay, no lo voy a subir. Yo nada más me faltaban 30 centímetros para terminar la costura. Y que terminara, que quedara bien. Entonces, me llevé ayer una decepción terrible cuando me di cuenta de todos, todos los que hacía. Y dije, lo voy a repetir. Ya terminé esta pieza. Bueno, voy a terminar las estructuras de la parte superior. Las estructuras que son la parte superior y después seguir con los velos. Y listo. Ya nada más remato. Y empiezo con la corona reina que está aquí atrás. Y les comentaba hace un momento que de ella nada más se rebaba. Checar rebabas, checar pintura, marcar. Y listo. Termino. Eh, ayer que estaba haciendo el video, en un segundo. Terminado. Ayer que estaba haciendo el video, salí sin una gota de maquillaje. Y van a decir, ay, seguramente para eso no le subió, porque no le gustó cómo se vio. No, no, no. De verdad. Que les voy a subir. Denme un segundo. No. Era tanta la agarradera de cara, que bueno. Dije, no, ya sé cómo son tan delicadas algunas, no todos, no todas. En eso. Y también aparte, el hecho de estar con una estructura y que es una pieza artesanal. Por ejemplo, en estas piezas debo de tener mucho cuidado porque, por ejemplo, no sé si lo van a ver aquí en esta yema. Me enterré un alfiler de estos, porque cuando yo coso, bueno, cuando voy tensando, voy metiendo alfileres. Esa es mi técnica. Este, yo uso en una pieza pequeña alrededor de dos, dos, sí, entre doscientos cincuenta a doscientos alfileres. Entonces, son piezas artesanales y de repente, como puedo, ponerle un alfiler, dos alfileres más, porque hay algo que no me gusta, no sé. Y en las piezas grandes, pues sí me voto como unas. No hay mucha diferencia, doscientos cincuenta, los más grandes que se los pongo por acá. En eso sí. Y ayer, yo les platicaba en el video, o me concentro en estar con la pieza o grabo video. Pero sí pude, pero, pero sí, pero no, pero, pero me, esto del dedo, y seguido me pasa, o sea, no crean que fue por grabar video. No. Tiro por viajes y yo no estoy bien concentrada, me lastimo. Y las yemas de mis dedos, para mí, créanmelo, son sagradas porque, este, por ejemplo, ahorita con la corona reina, paso mi mano para checar rebabas. Ay, caray, miren, ya ahorita me pasa a testeletear mi, mi dedo. Y van a decir, ¿por qué no te pones dedal o guantes? Que mi mamá también me comentaba. Créanme, es imposible, no puedo, o sea, no puedo trabajar con guantes, con dedales, porque tengo que sentir la tensión de la tela. Se desmayaron, se desmayaron, perdón. Este, les estaba comentando que tenía que sentir la tensión de la tela, las estructuras, sentirlas, sobre todo en las rebabas que vayan en las piezas, porque no puede ir una rebaba ya que la tela se podría jalar. Nosotros fabricamos, bueno, sí, nosotros fabricamos los velos con gasas, no usamos el tul. Aunque la gasa es un poquito más resistente, no un poquito, es mucho más resistente que el tul, siempre sí tenemos que tener cuidado de las rebabas que puedan existir en las piezas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí acabo de sentir una rebaba, la marco. Y ya la persona que viene a apoyarme la lija y nuevamente se vuelve a pintar. Entonces, es mucho trabajo, hay gente que no lo paga, dicen que, bueno, se les cree muy fácil, yo lo entiendo. Yo no compito contra nadie más que contra mí, amigo misma, porque yo sé que hago un producto de calidad. Me han llamado de muchas partes, fui proveedora de dos tiendas de decoración muy grandes aquí en la República Mexicana. Y rompí contrato porque no respetaron ellos el contrato. Entonces, pues, me pagaban al año, no al medio año, perdón. Se supone que tenían que hacerme pedidos de mayoreo, nunca hicieron pedidos de mayoreo, querían una pieza a mayoreo y que yo se las fuera a dejar hasta México. O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué el rico más rico y el pobre más pobre? Entonces, dije, no, mi producto lo vale. Y la de compras me dijo, ah, pues, lo podía traer a China y me salió más barato. Vaya. Sus catálogos salen con pedazos, o sea, no toman la parte superior, nada más lo que es el velo y la cuna es lo que toman. Hay empleados de esas tiendas en donde sabían del producto y nos mandan a los clientes. Entonces, pues, no me afecta. Fuimos proveedores de otra tienda y ellos sí no nos querían pagar porque no tenían dinero. Y eso tardó un año para recibir nuestro pago. Entonces, familia, tengo problemas en subir el video de 30 minutos. Así que en horas, en unas horas más estaré subiendo la segunda parte de este video. Espero, me disculpen y nos vemos en un par de horas. ¡Gracias! ¡Gracias!